Por primera vez en su historia, la selección femenina de Panamá se clasificó a un mundial, en este caso el venidero de julio y agosto en Australia y Nueva Zelanda 2023. Fue este miércoles, al vencer a Paraguay 1-0 en la tercera repesca del torneo intercontinental jugado en tierra neozelandesa. Las paraguayas, vencedoras de China Taipei en las semifinales, querían ser las cuartas representantes de Sudamérica aparte de Brasil, Colombia y Argentina. Sin embargo, chocaron contra las canaleras, que arribaron a esta instancia tras su magro quinto lugar en el campeonato de la CONCACAF del año pasado, y luego batieron en la otra semifinal a Papúa-Nueva Guinea. Fue Linet Cedeño, ingresada en el reinicio por Erika Hernández, la autora del histórico triunfo con su gol a los 75 minutos. De esa forma las panameñas se toman revancha de la derrota en el repechaje anterior con Argentina, y se convierten en el sexto representante de su área aparte de los cuatro del campeonato respectivo, las campeonas mundiales Estados Unidos, Canadá, Costa Jamaica y Rica, y Haití, ganadora del segundo repechaje. Por su parte, el martes Portugal superó en tiempo agregado 2-1 a Tamerún y se ganó el primer cupo intercontinental disponible. Diana Gómez abrió a los 22 minutos sin Chout igualó para las africanas en el 89, y parecían ir a alargue, pero en el 90 minutos más 4, Kerel Costa convirtió de penal y las de Francisco Neto también debutarán en el Mundial. Así, Panamá y Portugal se unen a Haití, sorpresiva clasificada sobre Chile, para completar el cuadro de 32 países que jugarán la novena edición de la Copa creada en 1991, entre quienes estará la selección en un duro grupo con Suecia, Sudáfrica e Italia. 9 Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023 20 de julio al 20 de agosto de 2023 Grupo A, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Suiza Grupo B, Australia, Irlanda, Nigeria, Canadá Grupo C, España, Costa Rica, Zambia, Japón Grupo D, Inglaterra, Dinamarca, Haití, China Grupo E, Estados Unidos, Países Bajos, Vietnam, Portugal Grupo F, Francia, Brasil, Jamaica, Panamá Grupo G, Suecia, Argentina, Italia, Sudáfrica Grupo H, Alemania, Colombia, Marruecos, Corea del Sur